Lati, Lati, Lati Friends A una manta raya hay comida ñam 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 ¿A quién me pego esta vejega? Yo soy un arremor, arremor, arremor Parararaparabababa, soy solo un pez común Quiero nadar lejos, lejos a jauar Y aferrarme a la barrida de una tortuga A una mantarraya hay comida ñam 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 ¿A quién me pegó esta vieja? Oigan chicos, estoy pensando en tomar un taxi tortuga al parque de algas ¿Qué dicen? Tomé uno pero fue muy lento Los taxis mantarraya son los mejores y tienen mucha comida de sobra A una mantarraya hay comida ñam 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 ¿A quién me pegó esta vieja? ¡Pega! Una mantarraya hay comida ñam 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 Somos las remoras que se pegan a todos ¡Pega!